¿Está en peligro el futuro de Checo Pérez en Red Bull? Hoy te voy a platicar lo que significa el piloto mexicano para la escudería de Red Bull. Checo ha sido un pilar importante para Red Bull, pero la competencia por un lugar en el equipo siempre ha sido feroz. A lo largo de la historia de la Fórmula 1, equipos como Ferrari y McLaren han tenido que tomar decisiones difíciles sobre sus alineaciones de pilotos. ¿Recuerdas a Rubens Barichello en Ferrari? ¿O a Heike Kovalainen en McLaren? Ser piloto número 2 de un equipo de Fórmula 1 puede ser tan complicado como estar peleando el campeonato. Con jóvenes talentos como Yuki Tsunoda y Liam Lawson acercándose, la historia podría repetirse. Equipos que buscan rejuvenecer su alineación para mantenerse competitivos. Esto plantea la pregunta, ¿Checo podrá mantener su asiento? ¿O será otro capítulo más en la historia del equipo de Red Bull? Desde su llegada a Red Bull en 2021, Checo Pérez ha demostrado su valía con victorias clave como Azerbaiyán 2021, 2023 y Mónaco en 2022 y también sin olvidar los grandes podios en el Gran Premio de la Ciudad de México. Y en estas, siendo fundamental en la lucha por el título de Verstappen. Pero más allá de las victorias, su defensa épica contra Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021 fue esencial para que Verstappen ganara su primer campeonato, consolidando a Checo como un pilar en el equipo, el ministro de defensa mexicano, y la frase de Verstappen refiriéndose a Checo como una leyenda. Checo ha sido una pieza clave para el éxito de Red Bull en los campeonatos de constructores y logrando el primer 1-2 para el equipo en el campeonato de pilotos. Sumando puntos importantes con podios y actuaciones consistentes, lo que lo convierte en un valioso piloto para la escudería de Red Bull. A final, lo que aprendemos del pasado de Fórmula 1 siempre está en constante cambio y las alineaciones se ajustan según las estrategias del equipo. Así que yo te pregunto, ¿qué crees que pasará? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete tanto al canal de YouTube como al Instagram para más contenido sobre la historia y la actualidad de la Fórmula 1.